Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta entrega les comparto qué hay que hacer para aplicar, para gestionar todo el proceso de indemnización por el caso del relleno sanitario de Doña Juana. No se desconecten amigos, amigas del video y bienvenidos. Síguelo en redes sociales, arroba al aire, John. A aire, 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 aire. Y bien, en esa entrega desde los micrófonos de la emisora local al aire, FM Radio, estamos en www.alairefmradio.com, originando su señal desde el barrio Molino, segundo sector al sur de la capital colombiana, una estación de arroba al aire, John, y desde sus micrófonos, a través de este ejercicio académico informativo, les comentamos que hay que hacer los pasos para aplicar a la indemnización por el caso del relleno, lo que sucedió hace muchos años con el desbordamiento del relleno sanitario de Doña Juana, que recordemos y para ponerlos en contexto, que un sábado 27 de septiembre del año 1997 se desbordó este relleno de basuras, este relleno sanitario, muchas de sus basuras fueron a parar al río Tunjuelito, afectando tanto ambiental y también en salud a todos los habitantes que en esa época vivían y aún viven en esos barrios adyacentes cerca al relleno sanitario, incluso barrios en la periferia del sur de la capital colombiana, hubo demandas, hubo pleitos, hubo actos administrativos, esto se frenó a causa de la pandemia que está pasando por supuesto, y recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó el pago al distrito, una retribución económica por daños y perjuicios de 235 mil millones de pesos, entre esas 600 mil personas que se inscribieron, se inscribieron hace más de 7 años por supuesto, enviaron sus carpetas, fueron seleccionadas 174 mil personas, entre los cuales van a recibir una suma entre 1 y 2 millones de pesos, no es que iban a volverse ricos o van a recibir millonadas, una indemnización por daños y perjuicios, en ese sentido únicamente deben estar uno que estén dentro de esa base de datos, segundo deben tener una cuenta bancaria, un certificado bancario y cargar los documentos a la página de la Defensoría del Pueblo, que es la entidad que está manejando ese proceso, para los adultos mayores que no tengan una banca actualizada por supuesto, pueden descargar en la página de www.demandandonajuana.com, ahí les comparto el link, descargar ese documento, diligenciarlo, ir a una notaría para hacerla a un dedicación y cargar los documentos, ya les explico el paso a paso en este video, ¡Bienvenidos! En primera instancia y de hecho lo podemos consultar desde un teléfono móvil, a la página que les comparto de www.demandandonajuana.com o desde un computador, ingresamos al link donde dice consulte si es beneficiario, en mi caso voy a consultar el número de una persona que no ha sido beneficiaria, oculto estos números por seguridad desde luego, primer apellido, casas, un ejemplo, consultar, las personas que no han sido beneficiarias aparecen que no se han encontrado en conciencias en la base de datos, recordemos que todo eso va para una gran base de datos, voy a digitar mi número, lo oculto, obvía razones por seguridad, Chivata, que es mi apellido, consultar, y las personas que les aparecen como beneficiarios, dice nombre y apellido, usted ha sido reconocido o reconocida en el proceso del caso de Doña Juana, ahora bien, desde una página, desde nuestro computador, sí o sí, desde un portátil o desde un computador de escritorio, vamos al link donde dice noticias del caso, ahí está, paso a paso, pero aquí se lo resumimos con mucho gusto, el primer paso, ya lo saben, verificar, se hace parte de las 174 mil personas que han sido reconocidas como miembros del grupo de adherentes beneficiarios de la acción Grupo Doña Juana, el segundo paso, se hace parte del grupo de adherentes beneficiarios, radique la solicitud del pago, únicamente por la página web de la Defensoría del Pueblo, y aquí nos comparten el link, ingresamos a este link, registro de peticiones, hacemos clic donde dice Doña Juana, haga clic acá, registro de peticiones, acción del grupo Doña Juana, ahí digitamos en esta casilla, cédula ciudadanía, el número de la cédula, nombres o nombre, apellidos o un solo apellido, no importa, correo para notificación, ahí en este caso colocamos el correo electrónico, atención, si es un adulto mayor y si la persona no tiene correo electrónico, podemos adjuntar el correo de la persona delegada, es decir, del hijo, del sobrino, del nieto, o del familiar delegado, y que tenga alguna cuenta bancaria, le adjuntamos el correo electrónico para la notificación, adjuntamos el mail, hombre o mujer, los géneros los dejamos para la música, dirección de notificación, en mi caso coloco la dirección de donde resido, la dirección completa, teléfono, o si tienen teléfono fijo, pero casi no están en la casa, como en mi caso, colocamos el número celular, no importa, departamento, Bogotá, donde dice fecha hechos, colocamos la página, el día que estamos haciendo esta erradicación, un ejemplo, 12 de febrero, puede ser el 14, el 15, etc., cualquier día, el día que estén subiendo este documento, no colocamos el día del derrumbe, no, la fecha de la cual estamos haciendo la erradicación, hechos y solicitud, describa brevemente los hechos, y de hecho está en la página, no lo podemos copiar y pegar, porque no lo permite, pero aquí está debidamente explicado, pero aquí se lo resumimos, escribimos en mayúscula, soy adherente para el beneficiario de la acción del grupo Doña Juana, punto, adjunto documentos para el pago, punto, describa brevemente lo que solicita, también en mayúscula, no podemos copiar y pegar, pero simplemente aquí está el texto, para que lo escriban en un papel, o lo memoricen, solicito el pago de la indemnización a mi favor, como adherente beneficiario de la acción del grupo Doña Juana, punto, departamento de Bogotá, distrito capital, Bogotá, y listo, dejamos ahí, ahí pausamos, nos regresamos a la página de demanda Doña Juana, incluso documentos que debe presentar, ya vamos a este paso, fotocopia elegible de la cédula de ciudadanía, no contraseña, puede ser en formato PDF, o puede ser en formato JPG, formato SWIF, nación, enseguida se lo explicamos, y la certificación actualizada de la cuenta bancaria, saque una copia elegible de su cédula de ciudadanía, por ambos lados, o si lo tiene en formato PDF, mejor, como les expliqué anteriormente, descargamos este formato, está en Excel, hacemos clic en habilitar edición, y únicamente diligencia lo que está en amarillo, incluso ahí está, para que la persona lo elegiese fácil, número de documento, primer nombre, segundo nombre, si no tiene segundo nombre, lo dejamos así, primer apellido, si no tiene un segundo apellido, dejamos en blanco, esa casilla, o en amarillo, fecha de expedición del documento de identidad, escribimos un ejemplo, 2006, 2, 0, 0, 6, 0, 6 porque fue en junio, y oculto el último día por seguridad, información tributaria, ahí colocamos de nuevo nuestro número de cédula, mail personal, si la persona adulto mayor no tiene un mail, colocamos el mail de la persona que por lo menos vaya a ser la radicación, puede ser un familiar en primer grado de consanguinidad, un ejemplo, el hijo, o en segundo grado puede ser el nieto, para que lo tengan en cuenta, colocamos la misma dirección digital anteriormente, si tenemos teléfono fijo lo podemos colocar ahí, no hay problema, con el código 061, si es en Bogotá, esa información la oculto por seguridad, digitamos el número de la cuenta sin guión, si es cuenta de ahorros o corriente, incluso aquí lo estipulan de una vez, como ahorros, y colocamos un ejemplo, Banco de Colombia, Banco de Bogotá, BBVA, etcétera, etcétera, es decir, diligenciamos únicamente lo que está en amarillo, hacemos clic en guardar como, y atención, pueden crear una carpeta, crear carpeta, voy a colocar, John Doña Juana, tipo archivo PDF, así tal cual, como aparece predeterminado ese archivo, es decir, ese doble I, F, nación, guión, o raya, o raya al piso, nuestro primer nombre, o nuestro primer apellido, un ejemplo, John, o John Chivota, y guardar, y depende de la versión PDF que tengan, o que tengan instaladas en sus equipos, se les va a abrir automáticamente, y listo, en mi caso, busco el documento en formato PDF, que ya estaba previamente digitalizado, pero si no tienen escáner en su casa, no importa, pero si no lo tienen, les recomiendo un aplicativo, que se llama CamScanner, CamScanner disponible para iOS, y también para Android, van a la tienda de Google Play, descargan el CamScanner, abren el aplicativo, y le toman la foto, se la transfiere, o se la convierta en mejor, en formato JPG o PDF, la guarda como PDF, y listo, a través del cable de datos, o lo envía a un correo electrónico, y en su PC, lo puede descargar, eso no hay problema, lo importante es que le tome la foto, y quede digitalizado, en el folder o carpeta creada, ahí deberá estar adjunto, el formulario de persona natural, en PDF, el documento de identidad por ambas caras, y la certificación bancaria, desde luego, ingresamos al link en el comparto, de unir archivos PDF, vamos a la carpeta creada, para este caso, unir las imágenes, o los archivos en PDF, y lo ordenamos y pagamos, se le o se danía, el formato de la nación, y el certificado de Bancolombia, o del banco, que tengan sus cuentas, ok, que si tienen X, o DAO y plata, no deben que tener, les recomiendo, una cuenta bancaria, unir PDF, descargar el PDF unido, y les va a apreciar, o se les va a descargar, ya sea en el escritorio, o en las carpetas, mis descargas, abrimos, y verificamos, que todas las páginas, aparezcan en un solo archivo, es decir, la seguridad de la ciudadanía, el nombre del proceso, de creación de terceros, persona natural, y la referencia bancaria, atención, antes de enviarlo, acá dice, debajo de este párrafo, en el punto tercero, cuando tenga, esos tres documentos numerados, escanéenos, y guárdelos, en un solo archivo PDF, entonces lo renombramos, acá me apareció, como Zébola 150, borramos y colocamos, John, Radialpiso, Edison, Radialpiso, Chivata, Radialpiso Cortés, y así lo renombramos, buscamos el archivo, con nuestro nombre, en PDF, nos echamos la bendición, y hacemos clic, en enviar, procesando, y aparece un radicado, les recomiendo, que tengan también, guardado ese pantallazo, en su celular, en su computador, ok, y bueno amigos, llegamos a la contraportada, de este video, y esto es para los, no bancarizados, en este punto tercero, solicite a su banco, una certificación bancaria, para demostrar, que su cuenta es activa, si usted no tiene cuenta bancaria, puede autorizar, que le consignen, en otra cuenta, de una persona, de su confianza, para ello, debe solicitar, que el titular, de la cuenta, también anexe, la copia de la cédula, el formato, de persona natural, o certificación, en Excel, el formato, SWIF, de la nación, certificación bancaria, y una carta, autenticada, eso es lo importante, hacemos clic, aquí en descargar, autorización, lo imprimimos, no podemos hacer, nada en computador, y con puño letra, escribimos yo, fulano de tal, me permite autorizar, que el monto, a mi favor, correspondiente, a la liquidación, y pago, de la acción grupo, doña Juana, se le consigne, a la cuenta bancaria, el número tal, de la persona, a quien se le confía, puede ser su sobrino, su nieto, o su hijo, del banco tal, titular, el nombre del titular, número de cédula, y atentamente, el nombre del adulto mayor, nombre y número de cédula, y el siguiente proceso, es el único proceso, que se hace fuera de casa, es ir a la notaría, se puede ir a cualquier notaría, ya sea de Bogotá, o del país, desde luego, a que se le autentique, el documento, es decir, ellos miran el documento, y le colocan, un sello, en la parte posterior, ya cuando tengamos, en nuestra hoja, lo digitalizamos, es decir, que se aprecie, la cara frontal, y la parte posterior, donde están los sellos, y que esté, en un documento, en un archivo PDF, y repetimos, el paso anterior, quedan seis archivos, en ese caso, queda la cédula de ciudadanía, en formato, de imagen, por ambas caras, desde luego, la carta autorizada, de la notaría digitalizada, la cédula, de la persona, a quien se le confía, puede ser el hijo, el sobrino, el nieto, etc., por ambas caras, y atención, al momento, de diligenciar, esta información, en el Excel, donde dice, donde la defensoría, le consignará, sus honorarios, digitamos, el número de la cuenta, de la persona, a quien se le confía, el banco, y este archivo, que ya ha sido, diligenciado, anteriormente, repetimos, el mismo procedimiento, en la tarjeta, donde hemos creado, un ejemplo, Rafael Doña Juana, seleccionamos, esos seis archivos, damos en unir pdf, lo descargamos, le ponemos el nombre, de nuevo, vamos a la página, de la defensoría, y diligenciamos, todos los datos, donde dice, correo para notificación, anexamos, el correo electrónico, de la persona, a quien se le confía, o de la persona, que mejor tiene, la cuenta bancaria activa, el mismo mensaje, y seleccionamos, el archivo creado, previamente, a través, de la página, que se llama, unir pdf, y enviar, y bien, esperamos que les haya gustado el video, ya lo saben, compartan con alguna persona, que quizás, tenga dudas, quizás, sea beneficiaria, y aún no sepa, esperamos que lo compartan, desde luego, escuchen la mejor música, en la emisora virtual, alairefmradio.com, y se suscriben, aquí, en YouTube, en, arroba, al aire, John, síguelo en redes sociales, arroba, al aire, John, a, aire, 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 aire,